este es el canal de los maestros dominicanos somos magisterio nacional producido y dirigido por el profesor carlos de los santos bienvenidos a nuestro canal magisterio nacional rd señores y es que aquí no se puede protestar y qué es lo que está pasando con esto de que los docentes protesten aquí se está perdiendo uno de los derechos que tiene cada ciudadano dominicano que es el derecho a la protesta y no puede ser que uniformados estén actuando de una forma se acuerdan la época de los 12 años de balaguer señores estamos mal miren esto a la grimo en la gente que está que está protestando de manera pacífica y miren la actitud que tienen esto de manera clara revela de que vivimos en un país donde no se están respetando los derechos humanos a pesar de que nuestra constitución de manera clara dice que vivimos en un estado democrático y de derecho y protestar es un derecho si lo hacemos de manera pacífica y eso era lo que estaban haciendo quienes los maestros que están en el banco de elegibles señores los maestros que están en el banco de elegibles salieron a la calle porque tienen casi un año que pasaron el concurso oposición docente y todavía el ministerio de educación no lo ha nombrado están desesperados a pesar de que el ministro de educación ángel hernández ha dicho de manera clara y contundente de que ha extendido el plazo para que en vez de un año sean de dos años pero el problema que se está viendo en los distritos educativos es que es que no se está tomando en cuenta a los maestros que están en el banco de elegibles y si necesitan docente porque no se nombran y eso lo dijo el señor ministro de educación ángel hernández de que necesitaba maestro entonces si tú necesitas nombra entonces qué hace que tú dure más de un año un ministerio de educación que ustedes dirán carlos pero es que el ministerio de educación el ángel hernández entró en estos días señores que debe de haber institucionalidad debe de haber seguimiento a políticas que haya dejado el otro ministro de educación porque este vamos a decir así el ministerio de educación debe darle seguimiento a un plan detallado claro de todo lo que se está realizando pero estamos notando de que no no se le da seguimiento entonces cuando viene un ministro de educación viene entonces con una política diferente y todo se reinicia todo empieza desde cero y no debe de ser así se le debe dar continuación a todo esto entonces el derecho sindical no se puede perder y eso está establecido derecho sindical derecho a la protesta el derecho a manifestaciones de manera pacífica está contemplado en la constitución dominicana esto es un hecho bochornoso que deja al gobierno del presidente luis abinader mal parado por esta situación porque a pesar de que el ministerio de educación ha pedido disculpas la policía nacional hasta la fecha hoy martes primero de noviembre no ha pedido disculpas sobre esto ni tampoco ha dado ningún tipo de explicación así que mi gente vamos a darle seguimiento a todas estas informaciones relacionadas con el quehacer educativo así que el ministro educación nombre la única solución de esto es nombrando a los docentes que están en el banco de elegibles y si te lo necesita nombre lo gracias mi gente por seguirnos y acompañarnos en las redes sociales dios te bendiga recuerden suscribirse a nuestro canal usted ve este vídeo que usted está viendo en este momento un ejemplo este verdad en la esquina inferior usted aquí va a encontrar el logo de youtube verdad a mírenlo hay aquí usted le va a dar ahí le va a aparecer suscribirse usted se suscribe y por favor para que el vídeo tenga más alcance necesitamos que usted le dé me gusta por ejemplo este vídeo que este vídeo que usted está viendo en este momento usted le da aquí me gusta y usted verá que usted nos va a ayudar muchísimo Jemenda.com Gracias por ver el video.